Chachacha Escucha mi chacharanga, que es una cosa especial Escucha mi chacharanga, que es una cosa especial Si yo le meto a malanga, yo sé que te va a gustar Oye bien, si yo le meto a malanga, caramba Yo sé que te va a gustar ¡Como no! Chachacharanga, que es una malanga A bailar chachacha A bailar chachacha Chachacharanga, que es una malanga A bailar chachacha ¡Qué sabor! Te doy mi chachacharanga Si a ti te gusta bailar Te doy mi chachacharanga Si a ti te gusta bailar Pero con mucha malanga, yo sé que te va a gustar Oye bien, pero con mucha malanga que le meto yo Yo sé que te va a gustar Sí señor Chachacharanga, que es una malanga A bailar chachacharanga, que es una malanga que le meto yo Seguro que te va a gustar Seguro que te va a gustar Si yo le meto a malanga Ay que bueno que sabroso está Bailar chachacharanga, que es una malanga que le meto yo Vamos todos a bailar ¡Eh cha cha cha! Chachacharanga, que es una malanga que le meto yo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.